Si quieres un refugio tienes mi abrazo, si buscas un camino pongo mis pasos para que caminen con lo tuyo. Si buscas primavera te traigo abriles, si quieres flores nuevas te cojo miles, para ti eso yo te lo aseguro. Que desde ayer nos cojo el sueño pensando en ti compañera, y en tantos buenos momentos que te esperas. Que poco a poco estás haciendo que me muera de un arrebato de amor. Seremos dos enamorados tan llenos de vida, seremos dos en este mundo loco y sin medida. Que son pa' lagarte de besos y a pasito lento bailar contigo. Seremos dos enamorados tan llenos de vida, seremos dos en este mundo loco y sin medida. Que son pa' lagarte de besos y a pasito lento bailar contigo. Llegaste pa' quedarte y te abrí la puerta, dormí para soñarte y que bien se sueña, sabiendo que dormiré moltito. Viniste sin buscarte y aquí te encuentras, para ser la más grande de mis sorpresas. Saber que estás ahí cerca es tan bonito, que desde ayer nos cojo el sueño pensando en ti compañera. Y en tantos buenos momentos que te esperas, que poco a poco estás haciendo que me muera de un arrebato de amor. Seremos dos enamorados tan llenos de vida, seremos dos en este mundo loco y sin medida. Seremos dos enamorados tan llenos de vida, seremos dos en este mundo loco y sin medida. Que son pa' lagarte de besos y a pasito lento bailar contigo. Súbete, 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 hasta acordar de una nube. Porque tú eres especial, noto un algo diferente. Cuando me besa en tus labios que bonito se siente, al final vas a conseguir que reviente de un arrebato de amor. Seremos dos enamorados tan llenos de vida, seremos dos en este mundo loco y sin medida. Que son pa' lagarte de besos y a pasito lento bailar contigo. Seremos dos enamorados tan llenos de vida, seremos dos en este mundo loco y sin medida. Que son pa' lagarte de besos y a pasito lento bailar contigo. Súbete, 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 hasta acordar de una nube. Si quieres un refugio tienes mi abrazo. Si busca...